Bienvenidos, muy buenas tardes. Empezamos el conversatorio y radio les da la bienvenida. Tenemos a dos invitados lujosos esta tarde. Nos acompaña Angie González y Javier Vázquez López, a quien les pido por favor fuertes aplausos para ellos. Voy a presentarla. Laboró como locutora, productora de contenidos, creativa, programadora y hoy lo hace como editora de Radio Oxígeno. No voy a hacer una medición acá ni un surre para saber cuánto se escucha en Panamericana, Oxígeno. Vamos a aprovechar de su presencia. Tuvo programas en Radio Miraflores, Zeta Rock and Pop y Oxígeno. En esta última realizó también la cobertura de conciertos en Lima y en el extranjero y entrevistas a diversos artistas nacionales e internacionales con ustedes, Angie González. Bienvenida, amiga. Gracias. Tengo unas cuantas historias para ustedes. Marruecos, más o menos en la década de los 80s. Una persona vinculada a la radio llega a la Plaza de Marruecos como visitante y ve que en la plaza hay diversos grupos de personas alrededor de una persona que está subida sobre un banquito hablando marroquí, ¿no? Por acá y así, ¿no? Diversos grupitos. Uno de los hombres tenía 20 personas, el otro tenía 50, el otro tenía 100, había uno que tenía como 200. y con la curiosidad de un turista, este periodista que trabaja en radio le pregunta a su guía qué está pasando, ¿no? Y le dice que cada persona que se sube al banquito va, escucha la radio, y va a la plaza, se sube a su banco y empieza a contar las noticias. Y dice, ah, mira tú, ¿y por qué lo hace? Porque la mayoría de la población en Marruecos era analfabeta y no todos tenían acceso a la radio. Entonces ahí él se da cuenta de que hay una diferencia de cantidades alrededor de ciertas personas y le pregunta que por qué hay esa diferencia, si están contando todas las mismas noticias. Y dice, bueno, el que tiene 20 está contando las noticias tal y como son, el que tiene 50 está contando las noticias con chistes, y el que tiene 100 o 200 está contando la noticia, más chistes, más los chismes del barrio. Es decir, él cayó en cuenta que había una preferencia por cierta forma de comunicación y ciertos contenidos que los contenidos puros de noticias. Ahí también él se dio cuenta del fenómeno del rating, que hay ciertas cosas que convocan más que otras. Otra historia. Yo a los 8 años, insistiéndole a mi abuelita para que me cuente ese cuento que me contaba cuando era chiquita y me dejaba dormida. Y ella tenía una forma muy particular de contar las historias porque hacía las voces de los personajes. Y eran historias que me parece que ella las adaptaba muy bien. Y creo que lo hacía un poco para engreír, un poco para entretener, pero siempre lograba como cautivarme. Yo no sé si a ustedes les han contado historias de chiquitos, pero a mí sí, bueno, a mi generación nos contaban historias. Ahora seguramente ponemos play algo y, bueno, de pronto nos quedamos dormidos o no tanto. Otra historia. Estoy segura que varios de ustedes, no sé si todos, conservan un audio en su teléfono que no van a borrar nunca, que van a trasladar de equipo en equipo porque les gusta escucharlo, porque les provoca algo, les genera algo. Ese audio puede ser una canción, puede ser un chiste, puede ser una historia, puede ser un saludo. Es decir, las cosas que conservamos, no solamente en nuestro equipo, en el equipo de la tecnología, que tenga la tecnología de turno en ese momento, sino que el que conservamos en nuestra memoria, tiene que ser memorable. Tiene que causar ganas de escuchar una y otra vez. ¿Y cómo llegamos a ser memorables? Es una pregunta que nos hemos hecho los comunicadores desde siempre. Y no solamente los comunicadores de radio, televisión, los escritores, los actores, todas las personas que se dedican de alguna u otra manera a querer dar un mensaje o a comunicar algo, quieren quedarse en la mente de las otras personas. Los Beatles, cuando escribieron sus canciones, creo que también querían permanecer de alguna u otra manera en la historia. Las bandas de ahora también quieren comunicar algo. Es decir, todos tenemos algo que decir. Quizá el canal, el medio, la manera, sea distinta, pero todos queremos decir algo. Eso ha sido muy notorio en los últimos años, con la aparición de canales de YouTube, con múltiples comunicadores que no pasaron por ninguna universidad de pronto, que solamente alcanzaron a tomar un celular, aprendieron a utilizarlo, aprendieron a grabarse, y empezaron a subir su contenido. Entonces, ¿de qué se trata la comunicación? ¿De qué se trata los medios? ¿De qué se trata aquello que nos conecta? ¿Con qué tiene que ver? Estos señores que estaban parados en la plaza de Marruecos, no necesitaban cables, no necesitaban ir a la universidad, no necesitaban, no sé, algún argumento superior o algo tecnológico para dar un mensaje. No desestimo la formación académica, que me parece primordial e importante, porque nos da muchos principios, nos ordena, nos da las bases. Pero finalmente, ¿qué cosa hace que nuestro mensaje trascienda? Nunca un caso va a ser igual a otro. Somos todos diferentes. O sea, partiendo de nuestro nombre, apellido, configuración física, pensamientos, ideas, preferencias. Somos todos súper distintos. Pero, ¿qué hace que una cosa convoque más que otra? ¿Alguien puede responder? Tirando ideas. ¿Qué creen que hace que una persona prefiera una cosa a otra? ¿La forma como es? ¿Por qué? Porque te gusta. ¿Y qué tiene que tener algo que te guste? Personalidad. Que te identifique. Tenemos que generar esa identificación. Y no siempre es algo perfecto. Nosotros los comunicadores, bueno, la mayoría de nosotros, pasamos por muchas etapas en realidad. En el tema de la radio, televisión, comunicación. Y ustedes, seguro que obviamente, como estudiantes, van a pasar por muchas etapas, muchos momentos. Porque nunca son iguales. Cuando entraron eran de una manera, van aprendiendo y todo lo que aprenden va ingresando en ustedes. Y ustedes van devolviendo contenido con todo lo que aprendieron. Más sus aprendizajes previos, que viene a ser la cultura. Pero nunca somos iguales. Entonces, lo que nos identifica en un momento de nuestra vida, ya no es lo mismo a los 20, 25, 30, 35, 40. En eso tenemos que ser muy auténticos siempre, con el momento en el que estamos viviendo. Bueno, regresándolos a las etapas de la producción en la vida de alguien que trabaja en medios. Hay momentos en los que queremos ser sumamente perfectos. Que todo sea perfecto. No sale una idea hasta que sea perfecta. No entrego el texto hasta que sea perfecto. O sea, buscamos la perfección. Pero, ¿qué es la perfección? La perfección simplemente es que sea perfecto para ese momento y para ese objetivo. Tiene que tener un objetivo. Las cosas que ustedes creen deben ser producto de una necesidad. El arte. Ustedes dirán, van a ver a Miró, que se los recomiendo. Y cuando les expone... La mayoría de gente se queda mirando mucho tiempo, algunos se entienden, otros no. A veces viene la persona que te explica, ¿no? Y te explica la perspectiva de Miró, te explica su educación, te explica su manera de ver las cosas. Y tú logras pararte en el mismo lugar desde donde se paraba Miró para ver, para tener esa perspectiva. Las personas que logran comunicar te dicen, yo veo el mundo desde esta perspectiva. Eso es la identidad. Yo me identifico con esa persona porque está viendo algo y me está mostrando su punto de vista. De algo que yo puedo ver y no le encuentro mucho sentido. Pero es esos ojos, los ojos de cada uno de ustedes, la mirada que tiene cada uno de ustedes, va a lograr conectar con otra persona. Porque yo te voy a revelar algo que tú no estás viendo. De una situación cualquiera. Eso es lo que va a distinguir a cada uno de ustedes. ¿Qué tipo de mirada tienen? Obviamente la mirada ha traducido a un medio de comunicación que es en este momento la radio. Pero la radio va más allá. Mira, hay nuevas plataformas, se está hablando de la multiplataforma en muchos medios. Y es verdad, es lo que, o sea, para ahí vamos. Pero no importa la cantidad de tecnología, que ya no hayan cables, que todo sea muy tecnológico. No importa toda la infraestructura. Si no hay una persona que siente, que piensa, que es capaz de bajar una idea, expresarla. ¿De qué sirve todo eso? No es la infraestructura. No son los sílabos. Es como ustedes experimentan cada parte de su aprendizaje. Y lo que logran devolver. Es muy importante devolver. Devolver en el sentido de yo aprendo algo y tiene que haber un producto. Tiene que salir algo. Tengo que crear algo. Bueno, los estudiantes tienen las tareas, no los trabajos. Pero las personas que, ustedes como personas también, no necesitan que un profesor les encargue hacer un blog, o hacer un videoblog, o hacer un canal para ustedes expresarse. Siempre queremos expresar cosas. Es inherente al ser humano. Algunos hablan, otros actúan, otros pintan, otros escriben. Y esa es una recomendación que les hago personalmente. Que no dejen sus pasiones personales. O sea, no dejen de hacer aquello que los emociona, que los apasiona. No tengan miedo de ser nerds en un punto, que les guste tanto algo, que vayan tras ello. Porque eso te da color. Porque eso te hace distinguirte de entre el resto. Porque alguien se identificar contigo y va a seguir tu canal. No tienes que hacerlo todo igual. Hay una, digamos, uniformidad en algunos medios o contenidos. Es parte de pronto de la educación. Parte de cómo se venían llevando las cosas. Pero el mundo está cambiando. Y bastante. Todo es mucho más rápido. Yo estoy segura que ustedes no usaron esas cámaras que usamos Javier y yo, seguramente, cámaras de fotos. Que tenían 24 rollos. O sea, un rollo de 24 tomas. Solo tenías 24 oportunidades de disparar el flash para hacer tu foto. Imagínate el cuidado que tenías para elegir el momento, elegir la persona, para no perder ninguno de esos 24 rollos. Y luego tenías que ir a revelarlo, esperar a que se revele y de ahí ver la foto. No hay foto errónea. O sea, es la foto que salió. Si cerraste los ojos y volteaste ya, salías así. Y eso iba al álbum de tu casa. De pronto sus papás tienen álbumes de fotos. Ahora las fotos igual se pueden imprimir, pero no es la misma sensación. Ahora todo es mucho más rápido. Ahora todo se puede borrar. Ahora todo se puede editar. Y ese es un poco el peligro. De no dejar de ser auténticos para que salga perfecto. Tiene que ser humano. Tiene que tener su esencia. Tiene que tener algo que ustedes quieran entregar. Que quieran devolver. Que quieran transmitir. En la creatividad nada está bien y nada está mal. Lo que pasa es que hay cosas que son más adecuadas que otras para cumplir el objetivo. La creatividad requiere de un objetivo. Hay creatividad que sale como de casualidad. Como el caso de Marconi cuando creó la radio. La creó para unir Europa y Estados Unidos sin cables. Pero era para hacer sonidos. Para que se comuniquen con los puertos y los barcos. ¿Nunca pensó hablar en la radio? Nosotros nos acomodamos, usamos ese medio para empezar a comunicar. Porque nuevamente está nuestra necesidad inherente de comunicar. De decir cosas. De conectar con otras personas. Pero un principio no fue creada para eso. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos. Y que usamos de pronto de una manera para la que no estaban hechas los teléfonos celulares. Que era un principio no solamente para llamar a otra persona. Para comunicarse. Ahora tienen muchas funciones. Prácticamente no podemos vivir sin ellos. Entonces, volviendo a la comunicación, a la producción, a la creatividad. Tiene que tener un seguido personal suyo. Pero ustedes tienen que saber y descubrir a lo largo de su aprendizaje cómo ese aprendizaje repercute en cada uno de ustedes. No, la tecnología no va a ser la chamba. Si no hay alguien detrás que opere todo ese mecanismo, que haga las cosas, que sienta las cosas y que quiera comunicar algo, las cosas no van a hacerse solas. Y es una tarea de todos nosotros. Llevar la comunicación tal y como la tenemos al siguiente nivel. Tenemos las herramientas, creo que también tenemos el ADN, tenemos el chip, tenemos todo. ¿Cuál es el reto de la comunicación en ese momento? Y los medios, no perder relevancia. Que no nos cambien por otro, que no cambien la radio por el televisor o el televisor por el Netflix. Hay muchas cosas en las cuales depositamos nuestra atención. Y la atención es un recurso muy valioso. Pero atendemos aquello con lo que nos identificamos. Y nos identificamos con aquello que es humano, que transmite y que te deja algo. Muchas gracias. Gracias, Angie. Profesor. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Angie es extraordinaria siempre y sus palabras siempre son importantes. Vamos a continuar con nuestra charla y hablando de extraordinarios, vamos a presentar ahora a alguien que definitivamente es parte de la historia de Radio Panamericana. Por algo tiene 28 años en Radio Panamericana. Actualmente es el productor de Radio Panamericana. Entró como locutor, definitivamente lo continúa haciendo porque es la voz que identifica a Radio Panamericana. Estuvo trabajando como asistente de producción un tiempo, parte del aprendizaje, ¿verdad, Javier? Y ahora, pues, ya desde 1998, él es el productor de Radio Panamericana. Les pido un fuerte aplauso para Javier Vázquez, que está esta tarde con nosotros para compartir experiencias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sorry, antes de que me olvide, no puedo continuar hablando si es que no me saco un clavo. No de la cabeza, sino quiero escuchar a Angie como habla en Oxígeno. La verdad, o sea, la han escuchado, sorry si te pongo en aprietos, una cuñita, para cumplir el sueño de escuchar la voz de Oxígeno tal cual como habla en la radio. Oxígeno. 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 Esa es la voz. Esa es la voz de Angie en Oxígeno. La coloca, pone diferente, tiene una actitud, ¿no? Gracias, Angie, por hacer mi sueño realidad. Es que es de verdad. Cuando tú se hacen una reunión y te dicen, ¿y tú qué eres, locutor? A ver, habla. Yo hablo, sí. Pero habla como en la radio, pues. No, que roche. Desaste. O sea, no. Y acabo de hacerle ese roche a Angie, pero tenía que cumplir ese sueño de escucharla, porque yo escucho Oxígeno y escucho su voz. Y una cosa es diferente cuando la escuchan en vivo conversar o cuando haces una cuña, ¿no? Una producción, eso. Bueno, ¿qué les hablo? A ver, ¿cómo empiezo? Rápidamente. Yo cuando tenía... Yo hago radio desde antes que ustedes nazcan. O sea, y como dijo, estoy recontra viejo. Felizmente no me echan los 48 años que tengo. Gracias. Quisiera tener tu barriga, Angie, y no esta cosa. Pero así es la vida. Ok. A ver, yo cuando tenía 17 años, escuchaba mucho una radio. Así como ustedes tienen una película favorita, una serie favorita, o una radio favorita, yo cuando tenía 17 años, me encantaba escuchar radio Panamericana. Me encantaba. La competencia en esa época era Radio Panamericana, Estudio 92, Miraflores y Radio 1. ¿Correcto? En esa época, en los 80, Radio Panamericana pasaba la música que felizmente ahora pone oxígeno y que no permite que muera. ¿No? Entonces yo crecí escuchando Bruce Springsteen, escuchando Inexces, y mil grupos que a ustedes les sonará cualquier otra cosa. Entonces yo decía, quiero ser locutor, maldita sea. Quiero ser locutor. Y entonces una vez un amigo de barrio me dijo, ¿y qué vas a estudiar? ¿Qué quieres ser? Quiero ser locutor. Ah, caramba, pero esa cosa solamente te va a servir tres años y después vas a patear piedras. Ah, no. Maldita sea. ¿Para qué me dijo eso? Y acá estoy, pues, 28 años viviendo de esto. Le demostré y le tapé la boca. Y yo quisiera que ustedes, todos los sueños que tengan de trabajar en lo que quieran, se cumplan y se hagan realidad. O sea, dice, ahorita me bajó las letras, el que persevera triunfa, ¿cierto? Ah, floro barato. No, es verdad. Yo cuando tenía 17 años, me presenté a todas las malditas radios de Lima y todas me cerraron la puerta. ¡Pum! No, gracias, regresa, nos necesitamos, gracias, por acá. Me presenté a Radio Panamericana la primera vez. Toco la puerta rapidito. Por favor, ¿dónde hacían pruebas de locución? Allá al fondo, habla con el señor. Era agente de programación. Entré, en esa época había unos aparatos que se llamaban máquinas de escribir. Era un teclado con una... Ya, googleen, máquinas de escribir. Y el señor estaba tecleando. Tac, 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 tac. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo hago para hacer una prueba de locución? ¿Has hecho radio? Sí, estoy haciendo mis pininos en Radio San Borja. Ah, San Borja, sí. Ya, primero, cuando estés en el estudio 92, trabaja allá y después vienes para acá. Nunca me miró la cara. Me fui, pero así, decepcionado total con la depresión de la vida. Dije, jamás regreso a esta radio. Nunca más. Pero no. Por ahí mi mamá, santa ella, me decía, no, regresa, anda, insiste. El que la sigue, la consigue. Me volví a presentar. No pasé del guachimán. Nuevamente, por segunda vez, me chotearon. Hasta que un día escuché por la radio, no, concurso de locutores. Ah, ya, dije, acá estamos de oportunidad. ¡Pum! Grabé un demo en mi casa. En esa época no podíamos grabar en celular tan fácilmente como ahora. No. Tenías un aparato que se llamaba radiograbadora, en un cassette, lo ponías, hablabas y grababas. Mandé mi cassette y llegué a la radio, todo con mi sobre manila, emocionado. Digo, buenas, vengo a presentar mi demo para el concurso. Y que me recibió, no tengo algo para tirar acá, pero me dijo, ah, ya, para el concurso, ¿no? Sí. Ok, gracias. Pum, lo tiró. Oye, Manuel, ¿qué está? Y yo agarré y dije, maldita sea, nunca debí haber traído mi cassette porque me han recontrabasureado por tercera vez en esta radio. Me han basureado. Pero, oye, ya estaba ahí, pam, pam, pam. Y a las dos semanas escucho, finalistas del concurso de radio Panamericana, Javier Vázquez. ¿Qué? Dije yo. No puedo creer que digan mi nombre si yo no tengo vara. Si yo no conozco a nadie en esa radio. Y creí y me di con la sorpresa de que efectivamente no todo en este país es vara. O sea que tú, por estar insistiendo, puedes ir logrando tus sueños. Primera meta cumplida, entrar a la radio. Qué chévere. Entré a la radio feliz, feliz, bla, bla, bla. Sorry que le cuente mi historia, pero quiero que se reflejen y que vean lo que pueden pasar ustedes en los próximos años, ¿no? En esa época entré a la radio, feliz y contento. Logré, ya, me dijeron, entraste, ganaste el concurso, gané el concurso entre no sé cuánta gente, bla, bla, bla. Y resulta que cuando gané, el gerente de programación, el señor que había escrito en la máquina de escribir, que no sabía que era yo, agarró y me dijo, ya, quedaste, vas a tener un programa a las 12 de la noche. Todos los días a las 12 de la noche. Ah, macanudo. Entonces yo agarré y le pregunté al operador de audio. Le dije, este, una preguntita. Oye, he ganado el concurso, voy a trabajar acá. ¿Sabes cuánto me van a pagar? El tipo agarró y me miró. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo lo miré y dije, ¿qué crees? ¿Que te van a pagar? ¿No te van a pagar? En esa época no existían las leyes que existen ahora, que los tres meses y el derecho. No, nada, olvídense. Trabajé gratis un año. En mi casa me querían votar, porque mi mamá no tenía idea para los pasajes. O sea, un año iba a mi casa, a mi casa, a la radio, a trabajar, a trabajar, hasta que después del año me dijeron, hijo, has durado. Eres estoico en esto de acá, y bueno, te vamos a reconocer tus pasajes. Dicho y hecho, mis pasajitos. Al año y meses ya, por fin me hicieron mi contrato, con un sueldo muy básico. Felizmente seguí, 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 seguí. Y nada más, seguí avanzando, avanzando, y cuando pasé los tres años de la radio, dije, jojolete a mi vecino. ¿No? O sea, pasé los tres años. Y pasé los cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, veintiocho, y ya seguimos. Seguimos acá, en esta radio, en este sueño, en este juego. Y es bien paja, de verdad, trabajar en lo que te gusta. Yo me siento un afortunado en esto, porque en este país, verdaderamente, es poca gente la que trabaja en lo que le gusta. Y hacer esto realmente es una satisfacción muy grande. ¿No? Siempre vas descubriendo diariamente. Hace un momento Angie hablaba sobre la creatividad, ¿no? Sobre la creatividad y creatividad. Y a veces la gente me dice, oye, yo he visto pasar tanta, pero tanta gente por la radio. Tanta gente que entra, sale, ¿no? Y todavía sobrevivo. Yo me acuerdo cuando entré, era el más joven. Ahora eso es lo que otro más viejo. ¿No? Pero, ¿saben cuál quizás puede ser el pequeño secreto? Y lo que decía Angie, lo de la creatividad. Tienes que darte una actualización siempre. Estar al día en todo sentido. A ver, pregunta número uno. Levanten la mano, muéstrame sus libros. ¿Qué están leyendo ustedes? ¿Leen algo? Aparte de su Face, su Instagram. Libros que no les haya dejado de tarea el profesor, ¿no? Porque solamente leemos ahora lo que el profesor deja. Pero por iniciativa propia. ¿Alguien lee? Creo, yo. Tápenme la boca, como yo le pague la boca a mi vecino. Sí leen. Correcto. Qué lindo, orgulloso estoy de ustedes. La creatividad. ¿Cómo puede nacer? ¿Cómo puede hacerse? Leyendo. Leyendo y leyendo. Tengo mi libro ahí. Me puedo demorar dos, tres meses en terminar de leerlo. No importa. Pero tengo que seguir leyendo para saber de todo. Punto uno. Lee. Lee y lee. Pucha, pero qué aburrido. No vino Trump. ¿Por qué no vino Trump? ¿Por qué no ha venido Donald Trump? ¿Porque le dio flojera? ¿Porque le apesta a Latinoamérica? ¿O porque tiene que resolver una guerra ahorita que en cualquier momento puede desatarse? Lee. Actualízate. Lee de todo. Comunicador tiene que estar preparado en todos los temas. Cultura general de todo tipo. Dos. Yo soy hiper, super, extremadamente fanático a morir de un grupo de música que se llamaba Soda Stereo. Le sonará seguramente por ahí. Y su cantante, que se llamaba Gustavo Cerati, el tipo siempre decía que le era muy tedioso componer. Para él lo peor de todo que podía pasar era componer. La música le fluía como lo que sea. Pero componer, hacer letras, no podía. Entonces, él desde muy niño tenía un libro, un cuaderno, perdón, en donde anotaba todo. Anotaba absolutamente todas las ideas que le iban saliendo. Y a la hora de componer sus canciones, el compadre iba, agarraba el libro, ah, esta frase acá, esta frase allá, esta frase allá. Os recomiendo siempre eso, anotar las ideas que se les salga en el momento. Ustedes no tienen cuaderno para apuntar seguramente, pero todo mundo tiene celular, blog de notas. Qué linda generación esta que tienen toda la mano. Ok. Blog de notas, idea, apunto, anoto y ya después me va a servir a la hora de crear un producto, un comercial, una promoción. Lo que quieras, lo anotaste y ahí está. Siguiente. Para ser creativo, sal de tu zona de confort. Si siempre vas a disfrutar de lo mismo que te gusta siempre, no vas a llegar ni a la esquina. O sea, ¿y qué pasa si veo esta serie de Netflix que no me llama la atención? Vamos a ver, plum, man, ya era paja. Sí, qué chévere. Y si escucho este tipo de música, yo en los ochentas, hace treinta años, los gustos musicales eran muy cuadriculados, ¿no? Entonces, al que le gustaba rock, era rock. Al que le gustaba salsa, era salsa. Y no se podían ni ver, así como si fueran de la U de la Alianza. Ahora todo el mundo es escléctico, melómano y le gusta de todo, ¿correcto? Y entonces, rapidito, yo cuando escuchaba Panamericana era puro rock. Entré a trabajar a Panamericana y al medio año la convirtieron a salsa. Y dije, maldita sea acá o acá. Pero seguí avanzando y lo tomé como una cosa profesional, ¿no? Pero a lo que voy, escuchen música de todo tipo. Que no les apeste la cumbia, el wine, el folclore o cualquier cosa. Escuchen, conozcan, amplíen sus conocimientos. Sepan de todo. Yo hasta ahorita escucho la música que me gusta. No sé, pues tengo Impala, Arcade Fire, Kasabian. Pucha, déjalo. ¿Qué, escuchas eso? Sí, escucho eso porque me gusta. Porque tengo que estar actualizado, ¿no? Y por obligación puede escuchar otros géneros musicales para seguir aprendiendo. Toda la vida vamos a hacer unas esponjas para absorber absolutamente todo. Alex Lora, el vocalista del tri, toda su vida decía, o dice, ¿no? El rock and roll es un deporte, practíquenlo. Efectivamente, practiquen su creatividad. Ensayen. Vean qué cosas pueden hacer. Háganse sus retos de crear comerciales, ideas nuevas. Y lo más importante, para mí es muy importante a la hora de crear un nuevo producto o lo que sea, tú te encierras ahí, piensas, 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 ta, ta, ta. Listo, acá está la idea. Papelito, dices, acá está mi idea y lo voy a hacer. Aguanta, para el carro, chuchera. No hagas eso. Tómate 10 minutos más y piensa en una segunda idea. Piensa en una segunda idea, no te va a costar nada. 10, 15 minutos más, correcto. 15 minutos más, te salió otra idea. Con los dos papelitos, vas donde tus hermanos o tus papás o tu jefe, le dices, ¿cuál te gusta más? Y casi siempre queda la segunda idea. Es eso, no ser conformistas, querer más, querer más. Testea todo lo que tengas que ver. No. Es una manera de seguir creciendo. Chicos, todo es oportunidades y demostrar lo que uno puede hacer y saber. Exígete siempre en todo lo que tengas que, en todos los retos, en todos los proyectos, hazlo. Cree en ti. Si no vas a creer en ti, si yo no hubiera creído en mí o lo que hablaba, lo que decía, no estaría parado acá y no estaría haciendo programa y no estaría grabando, ¿no? Y tienes que ser una esponja para que puedas absorber absolutamente todo. Chicos, la verdad, yo no pararía de hablar hasta las 4 de la mañana. Pero no quiero aburrirlos. No sé si tengo más tiempo. Sí, ¿no? ¿Menos más? Puedo seguir hablando y hablando. Bueno, ok. Cinco más. Y eso, yo aprendí mucho de un profesor que me decía, no te pongas metas tan altas porque no vas a lograrlas. Ponte siempre metas chiquitas y ahí vas a ir logrando poco a poco. Entonces, mi primera radio en la que trabajé fue Radio San Borja, una radio que ahora se ha convertido en Radio Disney. Y yo todo emocionado cuando me presenté a los 16 años más o menos. Buenas, quiero trabajar en radio. Perfecto, trabajar en radio. A ver, leí. Ah, perfecto, contratado. Vas a tener un programa de 4 horas. Dije yo, qué chévere, 4 horas. Como son 4 horas, la mitad de 8, te vamos a pagar la mitad del sueldo mínimo. Ya, bueno. Y dije, qué chévere, qué música voy a poner. Ok, hijo, vas a entrar a las 12 a 4 en Radio San Borja, vas a poner solamente música criolla. Y yo, qué chico, 16 años conocen música criolla. Y hace 30 años todavía yo estaba en Júpiter. Porque tú sabes de música criolla, ¿cierto? Sí, señor, por favor, claro que sé. Ah, ya. ¿Y a quién conoces? San Bocavero, Eva Ión, Oscar Avilés, los clásicos. No sabía nada. No sabía nada. Aprendí en el momento. Agarraba los discos y miraba las canciones que estaban marcadas. Si estaban marcadas eran porque eran los éxitos. Así como ustedes ven en Spotify la cantidad de estrellitas y eso, en Apple Music que salen, ¿no? Estos son los singles, los éxitos. Ya, yo igualito me iba a la carne. Ah, ¿conoce el muchacho? No sabía nada. Cuando me fui a Panamericana, igualito. ¿No? Ah, ¿y sabes manejar consola, aparato? Sí, claro que sí, sí. Sí, tampoco. Y no tenía YouTube para poder aprender en ese momento. ¿No? Si tú te vas a limitar a solamente lo que sabes, no es. Y ustedes están en toda la edad del aprendizaje y de aprovechar cada momento. Oportunidades hay muy pocas en la vida y hay que aprovecharlas. Justo estoy leyendo un libro que se llama El tren que no perdí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se le va el tren en esta vida y no puede agarrarlo y no lo agarra nunca jamás. Y hablaba de las metas, ¿saben por qué? Porque les parecerá irrisorio. Y, o sea, van a decir, y ese tipo está loco. Cuando yo tenía 16 años, les hablaba de Soda Stereo, pues, ¿no? Yo era muy fanático de Soda Stereo. Yo era fanático de Radio Panamericana. Y en esa época llegaron por primera vez al Perú. Y yo escuché que unos tres locutores entrevistaron a Soda Stereo. Estamos aquí, aquí en Radio Panamericana con Soda Stereo entrevistando. Yo soñaba. Decía, pucha madre, ¿cómo no soy yo el locutor que entrevista a Soda Stereo? Quisiera ser yo, pero tengo mi uniforme escolar. Me falta mucho para eso. Entonces me dije, no, voy a ser locutor y voy a entrar a Radio Panamericana. Y el día que venga Soda Stereo al Perú, yo los voy a entrevistar. Dicho y hecho. Entré en Panamericana en los 90 y en el año 95 regresó a Soda Stereo. Por última vez al Perú. Y dije, esta es mi oportunidad, maldita sea. ¡Bum! Me senté con Soda Stereo y los entrevisté. Y dije, meta cumplida. Ahora sí, votenme de la radio. ¡Chao! ¿No? Pero después dije, no, a los 25 años ya piensas de otra cosa, ¿no? Todavía no estaba casado, pero decía, no, yo vivo de la radio. ¿Correcto? Eso sí, la entrevista a Soda Stereo salió una porquería, porque los nervios me mataron. Me mataron. Porque yo me bloqueé. Es como si a ustedes solía se les presentara a quién, pues, no sé, Irina Shack, Maluma, ¿no? Entonces tú te quedas así en blanco. ¿Correcto? Es tal cual, ¿no? O sea, y a Maluma yo lo veo cada rato que Banda Cero, que está en la radio del costado. O sea, ese de acá, ¿no? Pero cuando tú admiras a un artista, se te borra, como dice Maluma, se te borra el casete. Te quedas en blanco tal cual. Entonces para eso tienes que prepararte. Entonces yo hoy día, 23 años después de la entrevista que le hice a Soda Stereo, digo, qué preguntas tan idiotas que les hice por mi madre. Esperé toda mi vida para entrevistarlos y hice la entrevista más mala de mi vida, ¿no? Pero de eso se trata, creo, ¿no? De seguir avanzando y de seguir corrigiendo y ver tus errores, lo que vas arrastrando. Chicos, si van a hacer algo en esta vida, tómenselo en serio, dense oportunidad, practiquen, no le tengan miedo a la hoja en blanco de seguir avanzando, avanzando, avanzando. Y sobre todo, innovarse. Estar al día absolutamente en todo. Me da risa cuando mi hija de 17 años, que también está en la universidad, me pregunta cosas de tecnología. ¿Pah, y cómo se hace esto? ¿Pah, y esto de acá? ¿Y cómo se edita acá? ¿Y cómo? Dios santo. Yo tengo que enseñarle cuando debería ser al revés. Ella me tendría que enseñarle tecnología. El que se duerme, se lo lleva la corriente. That's all, creo. ¿Alguna pregunta? No sé. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, ok. ¿Dónde están? ¿Con Angie? ¿Sí? No, Javier, buenas tardes. Justo quería hacerte una pregunta. Yo recuerdo que un locutor, en Haguancayo me decía que un locutor puede hacer diferentes formas en la radio, pero un periodista no podría ser locutor. Y recuerdo eso mucho, su consejo en sí. Y el otro fue que siempre, o lo que hoy en día se busca en la radio es animar. Justo recordaba que también escucho Radio Panamericana, casi en la tarde a Lucho Miki. Y él también anima. Y es lo que muchas veces atrae a la persona, esa forma de animar. Y mi pregunta va, si esa forma de animar a las personas, animar en la radio, es la alternativa de lo que hoy se busca en la radio. Sí, totalmente. A ver, en mi época, hace 30 años, tengo que decirlo, porque en los años 80 los locutores varones eran, estamos en Radio X y ahora les vamos a presentar tal canción. Una voz extraordinaria, pero no llegaba al oyente. A partir de los 90, 95, 2000, como que el tipo de locución cambió y se hizo mucho más natural. Ahora el locutor es tu pata, es una persona con la cual tú te puedes identificar, que te conversa tal cual. No es necesario, desde mi punto de vista, y acá sí puedo discrepar en el primer punto que me dijiste, yo creo que un periodista fácilmente sí puede ser locutor. Porque si logras la naturalidad para hablar con tu receptor, con tu público objetivo, tienes ganado el partido. Ya no es necesaria la voz buena, entre comillas, para que puedas hablar por radio. Escucho cada locutor actualmente, que tiene a veces una voz nasal, y bien amigos, el día de hoy estamos felices y contentos de poder esto. No quiero decir nombres, pero seguramente habrán sabido quién es. Y entonces, pero ese tipo tiene una voz tan mala. No interesa su voz, interesa la naturalidad, la llegada, los códigos que hablan para poder llegar al público objetivo. Carloncho tiene casi mi edad. Y el tipo es el número uno en moda, utiliza los códigos de todo el público objetivo, al cual llega. Es eso solamente, naturalidad. Luchumiki, ¿qué hace? Conversa, jajaja, jijiji, su tema del día, se jaranea. ¿Tiene la voz más engolada o más grave del mundo? No. Tiene una cosa que es muchísimo mejor. Naturalidad. Nada más. Es eso. Porque el éxito de los youtubers es lo mismo. Son chiquillos tal cual como ustedes. Eso sí, la naturalidad no implica también que seas un vago, y que no pronuncies, no articules, y sepas cosas básicas, ubicación de cámaras, ángulos, e impostación de voz, que es muy diferente a engolar la voz. Impostar solamente es proyectar la voz, no es hola, qué tal, cómo estás. Eso no es impostar. Eso es ser ridículo. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Sí, ponte de pie un ratito. Hola. Ya está. Señor Javier, tendría una pregunta. He visto que en las radios, los locutores suelen hacer, en algunos casos, hablar ante el receptor, ante el público, y con un tono de voz, algo loco, algo serio, pero a la vez, siempre la persona o el receptor entienda lo que le está hablando. ¿Qué es lo que hace para que logre entender lo que el locutor le está expresando y pueda entender sin perderse? Ya. Acá tengo que reconocer que yo estoy sordo y no he entendido un poco la pregunta. ¿Quién me traduce, por favor? Porque yo estoy medio… A ver, dime tú. Llegar a transmitir a los oyentes, cómo el locutor puede transmitir o puede acercarse a través de las palabras. Correcto. A ver, disculpe mi sordera, solamente te digo porque estoy sordo, porque es verdad, no estoy fregando. Porque yo de chiquillo también abusé demasiado del volumen de los headphones, de los audífonos, y toda la maldita vida escuchaba la Prodigy a todo volumen, y decía, qué lindo, la Chemical Brothers a todo volumen, qué rico, ¿no? Y me quedé sordo, pues. O sea, me dicen en mi audometría y estoy ligeramente sordo por acá y algo por acá. No escuchen a todo volumen. A mi edad no van a escuchar nada. ¿No? Ok. ¿Cómo llegar al oyente? Y creo que es parte de la respuesta que di. Solamente siendo tú tal cual. No es ponerse la mascarilla de locutor y decir, ahora soy locutor, me siento en la cabina y voy a hablar. No. Creo que hay gente que yo conozco acá, creo, Iván, Anthony, que saben que yo, tal como hablo así, hablo en la radio. Solamente en la radio hablo sonriendo. ¿No? ¿Y qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy. Estamos realmente espectacularmente felices, bla, bla, bla. Pero solamente levanto un poco la voz y es mi voz natural. Tú tienes que llegar a tu público con naturalidad. Ser parte de sentirte. O sea, tú estás llegando, estás entrando a la casa de la persona, estás entrando al automóvil del chofer, de la coaster. Todo el mundo te está escuchando. Entonces, ser simple y llanamente natural. Nada más. Olvídate de acartonamientos, de máscaras falsas y cosas que no vienen al caso. Esa va a ser la mejor manera de poder llegar. ¿No? Para Angie y para Javier, ¿cuál es la esencia de Panamericana y cuál es la esencia de Oxígeno? La esencia de Oxígeno es la música y el amor hacia la música. Porque son canciones que han batido la barrera del tiempo. O sea, no cualquier canción supera los 30, 40 años, 20, 25 años. No cualquier artista es tomado como referente. No cualquier artista tiene un significado en tu vida. Calculo que en el futuro también habrán clásicos. Pero dudo mucho que de pronto algunas canciones que están muy de moda ahora, en el futuro, vayan a ser recordadas con tanto cariño. Que vayas a comprar un póster de ese artista. Que genere las cosas que siento y veo diariamente que generan algunos artistas. Muchos artistas, como menciona Javier Soestéreo, The Police, Queen. O sea, tantos artistas que son tomados por referentes. Y esa es la esencia de Oxígeno. Claro, como decía hace un momento, y precisamente como Angie decía, ¿no? ¿Por qué te gusta cierta música? Porque tú te identificas con ella. Y esa música, verdaderamente, conozco a muchos chicos que les encanta el rock en español. Las listas en Spotify del rock en español son bien amplias. Y hay gente que en la actualidad escucha mucho Prisioneros. Y me da risa a veces las falsas imágenes, ¿no? Dicen, vivo por el rock, basta el río. ¡Ah! Río, qué feo, qué pacharaco. Pero mírenlo después en vivo por el rock. Sale el río, están saltando y se saben de memoria todas las canciones. Todititititas. ¿No? Entonces, ser tal cual como uno es. ¿Cuál es la esencia de Panamericana? No sé, la verdad, la música creo que también. Y ser un nombre muy conocido, ¿no? Que ha sido tradicional para abuelos, padres, nosotros y para las próximas generaciones. Y rápidamente, ¿no? Antes el eslogan de Panamericana era Panamericana con todo. Y eso lo saben algunos de las personas más adultas. Porque mezclaba todo tipo de música, ¿no? Después pusimos un poco de salsa cuando estuvo de moda. Y un gran creativo que se llama Robbie Ralston, espero que lo googlen. Gran creativo Robbie Ralston. Le creó el eslogan a Radio Panamericana. Que era, ¿no? Lo presentó pero en una ceremonia y todo, ¿no? El eslogan de Radio Panamericana es Lo que el Perú quiere escuchar. Y yo dije, maldita sea, qué horrible eslogan. ¿Quién? De haber pasado Panamericana con todo. Moda te mueve. Estudio 92. ¿Qué cosa era? No sé. Pan. Dos, tres palabritas. Era el eslogan más largo de la vida, ¿no? Lo que el Perú quiere escuchar. ¡Pling! Pegó. Pegó y me tapó la boca a Robbie Ralston. Porque hizo un estudio criminal bravísimo. Criminal. Así hizo un estudio, pero muy bravo. ¿Ya? Y explicó el por qué. Porque Panamericana siempre toca la música Supuestamente, ¿no? Casi actual y clásicos latinos de la salsa. ¿Correcto? Entonces, creo que nunca va a pasar de moda Felizmente, ¿no? La radio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jeanette. Y quería preguntarte sobre Si ha cambiado lo que contaste, ¿no? Tu experiencia de ingresar a la radio. Si es que ahora para nosotros Los que estamos estudiando comunicaciones Es igual de complicado conseguir un trabajo Remunerado, tal vez. O sea, si fuéramos a Panamericana ¿Nos darían oportunidad? ¿O nos pasaría tal vez lo mismo que a ti? No, les va a ir muchísimo mejor. Porque no creo que tres veces Les tiren la puerta en la cara Y si entran ya tienen sueldo de frente. Yo no tenía sueldo un año. ¿No? Entonces, este... Y era muy diferente. Pero esa pregunta creo que Fácil lo responde Iván o Anthony Que están ahí sentados Que ellos... Anthony, sobre todo Que es de acá, de la San Martín Y que ya ha entrado a Panamericana, ¿no? Ponte de pie, Anthony Para que te ubiquen No, no, no Ahí está San Martín Muy bien Y ya está en la radio Y ahora mucho depende de él De que se quede en la empresa O sea, yo decía He visto pasar mucha gente por la radio Pero depende de uno Entonces decían Javier, ¿por qué no sales? ¿Por qué no? ¿Por qué no te vas a otra radio? Tuve propuestas para irme a otra radio De empresa Me quise quedar Arriesgué y me quedé Pero depende de que tú demuestres Cuánto vales Para que puedas mantenerte en un lugar Hazte valer Es como ingresar a la universidad O sea, ingresaste ¡Eh, qué lindo! Te pelaron Todo huevo en la cabeza Ahora mantente, pues No seas trica Pasa ¿No? La cosa es mantenerse Y yo sé que Anthony O sea, ha entrado con pie derecho Pucha, que hace unos reportes bien pajas Tiene actitud Tiene ganas Es creativo O sea, vamos Depende de él Y va a seguir avanzando O sea, el que sigue La consigue Y de eso se trata Ahora no se trata De que el lunes En Mancha van a ir 100 personas ¿No? La cola en oxígeno Y en Panamericana Pero, claro Pero es así Oportunidades se te presentan Nada más Una vez nomás Se te presenta La Virgen de Guadalupe Viene el airecito lindo Y se acabó ¿No? Gracias Javier Gracias Angie Se merecen o no Un fuerte aplauso A nuestros dos invitados Angie, por favor Acompáñanos arriba también Queremos despedir Esta simpática jornada Agradeciendo Por supuesto A nuestros invitados Angie González Javier Vázquez Y queremos hacerle La entrega De estos certificados También Angie Muchas gracias Por estar con nosotros Javier Estoy por acá La creatividad En la producción De la radio musical Es el tema Que hemos manejado El día de hoy Y en radio Javier Vázquez Y Angie González Los han acompañado Ya saben chicos Están cordialmente invitados A las próximas conversaciones Que se van a llevar a cabo En este sector de televisión Así que gracias Y el aplauso nuevamente Para los dos Muchas gracias Buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video